Buenas tardes Jessica Moisés, como siempre complacido de poder interactuar y compartir con todos ustedes esas informaciones que están en tendencia para que usted se mantenga informado en el inicio de este viernes extremo, urbano como siempre, un contenido sumamente especial. Vamos, es una realidad lo que decía Michael, el tema haitiano, porque también el ingeniero que lo contrató, ¿dónde está? ¿Verdad? Porque hay que meter mano también a quien lo contratan. Sí, claro. Entonces no solamente... Hacerse responsable. Claro, por supuesto, un tema importante este. Vamos inmediatamente con el tema del día. Mucho calor en República Dominicana. Pero horrible, mucho calor. Es una cosa. Sí, el polvo del Sahara sigue afectando. Se les recomienda a las personas que tomen mucho líquido. Ahora el fin de semana, teniendo la oportunidad de tomar mucho líquido. Evitar deshidratación, exactamente. Inclusive, yo estaba hablando con un médico ahí, dijo también, recomendaba ya no nada más por el COVID, sino el uso de las mascarillas para evitar a las personas que tienen problemas en los pulmones. A propósito, bueno, sí, eso es por el polvo del Sahara, pero a propósito de la mascarilla. Y yo tomo una pregunta del día. Mi pregunta del día de hoy es que, a propósito del contagio del COVID, ¿verdad? La pregunta que ha aumentado, según organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud, ¿usted volvería a usar la mascarilla? ¿Tú la volverías a usar, Jessica? No. ¿Y tú, Moisés? Yo sí. Yo no. Yo sí. Yo quiero que usted interactúe con nosotros. ¿Y tú, Santi? A través de nuestra cuenta, arroba de extremo 15, arroba Santi Contreras, ¿usted volvería a usar la mascarilla? ¿Tú, Santi Contreras, la volverías a usar? Al final del segmento, te di esas respuestas. Yo digo que sí, porque si nos acostumbramos por tanto tiempo, en el año pasado, durante la pandemia, ¿por qué no volver si es por nuestra salud? Yo digo que sí. Una información de última hora, y es que vemos en pantalla la OMS, convoca una reunión extraordinaria por el brote de viruela del mono, que está a nivel mundial. Yo tengo la información de que Francia, Alemania, Australia, confirman los primeros casos de la viruela del mono. Madrid, también confirman 21 casos en Estados Unidos. Se está estudiando algunos casos que se registran en estos momentos. Y, sin duda alguna, una información importante. Esta viruela del mono provoca fiebre, fatiga, similar a la influenza. Ok. Y entre el primer día y el tercer día de fiebre, a usted le salen esos salpullidos que usted ve en pantalla. Son como ampollitas. Sí, son como ampollas, exactamente. En África, una de 10 personas que le da la enfermedad muere. Entonces, es una información que está a nivel internacional importante, que hay que darle seguimiento. Vamos con el primer video viral. Los agentes de la Policía Nacional detuvieron a este asaltante que atracó a esta señora. Yo tengo el video allá arriba, que despojó a esta señora, vemos en pantalla, de su cartera. Miren cómo se la lleva, la arrastra por el suelo. La policía apresó a este joven José Sabiñón. Esto ocurrió en el sector de Villa María. Vamos inmediatamente con la tendencia número uno. El top uno. Vemos en pantalla. Desmienten. Desmienten. A propósito, tengo el video, porque tú sabes, Jessica, que nosotros, además de informar, tenemos que también desmentir algunas informaciones que se hacen virales, se hacen tendencia y no son reales. En realidad no tienen veracidad. Ese video que circuló en el día de ayer de la oficina de Norte en Gima, La Vega, que supuestamente lo prendieron en fuego, lo incendiaron, pues fue desmentido esta información por la Policía Nacional en La Vega, la dirección de la Policía Nacional en esa parte del país. Era un video viejo entonces. Sí, está desmentida esta información. También un video que circula del Andrés Cueto, el director general de la empresa distribuidora de electricidad en el norte, que yo tengo en la tendencia, hay una foto de él agarrando una serpiente. También es falso. ¿Qué se le atribuye a los apagones a la serpiente? Pues ese video es de 2020. No es un video reciente. Exactamente, no es un video reciente. Entonces es importante señalar que algunas informaciones, Jessica, a través de las redes se hacen virales. Fake news. Son fake news, así mismo es. Vamos a ver el top número dos. Acuérdate de la seña de Lorenzo. Haitianos colocan bandera en edificio en la ciudad Juan Bosch. Vemos en pantalla muchas críticas por esto. Yo estoy de acuerdo. Si usted está legal en un país, miren la otra parte en Estados Unidos, Jessica. El dominicano tiene también el derecho de utilizar la bandera dominicana fuera del territorio nacional. Sí. Entonces nos llenamos de odio, nos vamos en la ola del odio contra los haitianos y somos un poco irracionales muchas veces, Jessica. Sí, hay que ser un poquito justo. Vamos a ver el tercer tema. Vamos a ver. Bueno, este caso, este caso de que vecino, un vecino violó a la hija de este señor de 13 años de edad y él hizo un acuerdo con el vecino de pagarle 300 mil pesos. Ojalá lo piquen con un corta uña a él. Hay que darle con un látigo a ese abusador. Y después echarlo a los tiburones, dale. Coño, pero Dios. Mira, déjame yo pasar al cuarto tema. Sí, por favor. Para no complicarnos la existencia. Este acusado de matar a su pareja de casi 300 puñaladas, 297 específicamente, saldrá de prisión si paga 3 millones de pesos. Y lo increíble del caso es que el Ministerio Público y los familiares de la mujer asesinada estuvieron de acuerdo. Esa es la noticia. Aquí tenemos doble voz atrás que está en las redes sociales ahora Tendencia que están comparando el caso de él con el caso de Roche que todavía sigue preso. De casi 300 puñaladas mata a su pareja. Le ponen una fianza de 300 mil pesos, de 3 millones, perdón. Y la familia está de acuerdo y el Ministerio Público, este caso hay que investigarlo. Sí, hay que investigarlo. Quinto tema en Tendencia. ¿Tú recuerdas, Jessica, la mujer que se desnudó en el metro? Sí, sí. Pues ella salió llorando en el día de ayer, diciendo que va a demandar a la persona que filtró el video y lo subió a las redes sociales. Entonces ella, después que ella se desnudó, ahora viene, Dios mío. Dice el productor que hay que dar una pela junto contigo. Sí, yo soy sinvergüenza a veces. Santi Contreras de Extremo 15, Jessica Muse, vámonos. Santi, rápido, la mascarilla, ¿la usa así o no? No, no estamos en eso.